Hermanos y hermanas, hoy, 9 de agosto, día en que conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, desde el Ministerio de Cultura saludamos a los cerca de 6 millones de peruanas y peruanos que se autoidentifican como parte de algunos de los 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de la Amazonía y 4 de los Andes con los que convivimos a nivel nacional. Desde nuestra rectoría, les reiteramos el compromiso de trabajo liderado por el Presidente de la República, Pedro Castillo, para seguir impulsando políticas públicas para la construcción de un Estado intercultural, para una adecuada y efectiva garantía de sus derechos colectivos en el acceso a mejores y más servicios públicos, como con la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040. Así como para seguir el diálogo intercultural, de la mano con las organizaciones indígenas nacionales y contar con una Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2030. Estas y otras acciones se seguirán fortaleciendo para mejorar las intervenciones del Estado en sus tres niveles de gobierno, en beneficio de nuestras hermanas y nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú